Que los padres tengan que cruzar fronteras para vacunar a sus hijos se ha convertido en un escenario recurrente en Venezuela. Las madres aseguran que la situación cada vez es más crítica y en la mayoría de los casos, los laxos de vacunación no se cumplen a cabalidad. He luchado casi dos años para encontrar la vacunación, que es la varicela y la hepatitis y la neumococo. Y es una lucha, me tocó venirme capaz de hacer las 5, de transporte y todo, de mis sacrificios, pero en todo lo hago es por decirlo. ¿Qué le puedo decir? La vacuna hace como un año que, desde hace como un año que no la conseguimos. No la dan y lo mandan a pasar a uno, ven el otro mes, ven el otro mes, así. Medicina allá en hospital, a veces medicina está vencida. Mi bebé tiene 10 meses y no tiene la neumococo, no le podemos colocar rotavirus, la antifluencia. Tenemos que madrugar con los niños de las 4 de la mañana, agarrar carreteras, neblina, lluvia, hasta por todas estas necesidades. Pero es una triste realidad que el mundo debe enterarse. Hay quienes afirman que en Venezuela se estaría jugando con la salud, pues alegan que las vacunas son vendidas en el mercado negro. Sin duda, una calamidad para el venezolano de a pie. ¿Cómo es posible que ya están cobrando las vacunas? En 150 dólares, cada vacuna viene necesitado vacuna y en esa vacuna se me va a dar 100 dólares. Y en un país que cada vez estamos más pobres. Tenemos riqueza, pero estamos muy pobres y hemos perdido muchos valores. Para algunos, la situación es tan insostenible que tarde o temprano terminará por hacerlo salir definitivamente del país, a menos que el gobierno acepte la ayuda humanitaria que ofrecen Estados Unidos y otros países. No, el gobierno venezolano no espero nada porque de verdad que yo no le veo solución. La única solución para mí y para muchos venezolanos es que el gobierno de Estados Unidos nos ayude. Y pues muy pronto vamos a emigrar. La situación está muy difícil en Venezuela y pues realmente con la política que tiene ahorita en estos momentos el presidente Maduro, pues nos tiene a todos los venezolanos yendo al país. Desde la frontera, Colombo-Venezolana, informó Diana Kuznir.